Gravitando a solas horas que no estás conmigo Hoy pusiste a hacer mi devalón Para evitar todo lo que te ponen conmigo A la leche de un café y la travia Pucharon y se va marcando la mañana Y me soñaré abajo para ver más injusticia Hoy no estoy de buena gana No es que no quiera soñar 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 Gravitando a solas horas que no estás conmigo Hoy quisiera rendir el valor Para evitar todo lo que te ponen conmigo Merecisco a comentar trozos de felicidad En un álbum de recuerdo Justo a experimentar y a mirar atrás El camino no es sincero No es que no quiera soñar 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 El amor del cristal Pasó las horas Tanto tiempo perdido ¡Company!